Este organismo que coordino, velamos porque el cuerpo receptor que de todos los impactos no solamente industriales sino otros porque nos hemos visto obligados a medir otros impactos contaminantes del estuario, bueno, eso nos hace prever claramente que el impacto de la tercera cuenca continúa, quizás en menor medida porque ha habido esfuerzos de la empresa para mejorar ese tratamiento pero es insuficiente y está claro que no podría utilizarse el agua salada para recreación. ¿Lo ha presentado usted como un informe? Sí, periódicamente informamos, esto va a la Subsecretaría de Gestión Ambiental que se pone de acuerdo con el área de, entiendo que es Zavala, el secretario de esa área, se ocupa de la cuestión social y recreación y bueno, ya el gobierno, el ejecutivo ya había tomado recaudos para prever un cambio en el uso con agua dulce. Lo difícil de una ría contaminada es limpiarla de un año para otro tal como se había previsto, usted dijo que bajaron obviamente los índices de contaminación. Sí, no, yo creo que, digamos, esto no es una laguna, es decir, esto es mar, no es mar abierto pero tiene una cierta depuración. Yo creo que si se cesara con los vuelcos contaminantes muy rápidamente el mar se recompone. Gracias. Gracias.